San Mariano es una comunidad ubicada al norte de la ciudad de Bluefields, donde habitan 23 familias, 110 personas, en su mayoría de la etnia mestiza, viven de la agricultura y la pesca. La comunidad se rodea de bosques donde habita una fauna diversa. Existe una sola escuela que ofrece educación primaria a los niños y niñas que viven en la comunidad de San Mariano, donde las necesidades del colegio son palpables y los estudiantes muchas veces llegan al colegio sin un cuaderno ni un lápiz para escribir. Es por eso que los mejores estudiantes del Colegio San Marcos Secundaria de la ciudad de Bluefields, en el marco de la celebración de su noveno aniversario, llevaron mochilas y útiles escolares a decenas de chavalos y chavalas que ahí aprenden. Yo miro pues que necesitamos otra aula para el preescolar, porque no basta con esta pequeña escuelita que tenemos, porque tenemos dos, tres grados. Aquí es la única que es la escuela, escuelita que hay, pero decir de que de centro de salud no hay, una cancha no hay para los niños. A pesar de las múltiples necesidades de obras sociales en San Mariano, los recursos naturales que rodea esta comunidad sirvió de escenario para que las candidatas al certamen de belleza más concurrida de la juventud costeña Mi San Marcos 2012 resaltaran su belleza e inteligencia. El Colegio San Marcos, dentro de su fundación en el 2003, ha sido uno de los colegios que ha estado luchando, pero luchando para tener un rendimiento académico o una educación con calidad. Dentro de este marco de la educación nosotros tenemos diferentes ramas que nosotros trabajamos con nuestra juventud, con nuestro estudiante, nuestro docente, lo cual son las actividades culturales, deportivas y sociales. Dentro de las actividades sociales nosotros todos los años venimos aquí a San Mariano a apoyar a los niños de esta comunidad. Y con las candidatas de este año, que es Mi San Marcos 2012, venimos para acá a entregar unas mochilas a los niños y aprovechar la misma vez esta belleza natural que hay aquí en San Mariano para tomar la sesión fotográfica oficial de las candidatas a Mi San Marcos. Maris Plaza Ola, República Dominicana. Cheryl Pablo, México. Dashely Salido, Nicaragua. Luz Raúdes, Colombia. Dashibet García, Guatemala. Erika Williams, Jamaica. Ani Andara, Venezuela. Alexandra Forbes, Honduras. Marily Abraham, Cuba. Cyril y Cristian, Puerto Rico. Margeny Brackett, Bahamas. Jody. I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school. Had a band and we tried real hard. Jimmy quit. Jody got married Should have known We'd never get far Oh, and I'll look back now That summer seems to last forever And if I have a choice Yeah, those won't all be there Those were the best days of my life Ain't no use in complaining When you got a job to do Spend my emails down after driving And that's when I met you, yeah Standing on your mama's porch You told me that you'd wait forever Oh, and when you held my hand I knew that it was now or never Those were the best days of my life Oh, yeah Back in the summer, I was 69 Oh Man, we were killing time We were young and restless We're needed to unwind I guess nothing can last forever Forever No Yeah And now the times are changing Look at everything that's come and gone Sometimes when I play that old six dream Think about you and what went wrong Standing on your mama's porch You told me that it lasts forever You told me that it lasts forever Oh, no, you held my hand I knew that it was now or never Those were the best days of my life Oh, yeah Back in the summer, I'm 69 Oh, yeah And once in the summer, I'm 69 Oh, yeah Me and my baby You're 69 This is a report from Bluefields De Neda Dickson to cover-to-be